Inversa de 1, 2, 1 3, 8, 6 1, 3, 3 Es mi número de teléfono ¿Vale? Paso 1 Hago el determinante Es que no Hago el determinante ¿Qué era? Esta por esta por esta Más Esta por esta por esta Esta mañana La niña que ha venido nueva se ha puesto a apuntar Lo de elevado a X La integral que estamos haciendo ¿Por qué no? ¿Y si se la prende antes de que yo? ¿Me salgo de genería? ¿Tú no te salgas ahora que está adentro? ¿Quieres la guaynita? Estaba atendiendo Sí, sí, sí Yo ya voy Qué suerte Con todo esto Uno Bien Le ha puesto Le ha puesto Pinsuita Luego Se hace La matriz gigantesca ¿Vale? El qué Sí, hombre Cuando nosotros jugamos las bolas Cuando te la dejaban clara Que no tenía ninguna otra bola en medio Ni nada Y te la dejaban con una línea recta Que estaba pinchuita Ahora Se hace La matriz gigante Que hay profesores matemáticas en algunos institutos Que de esta manera no le gustan Al que la haga así Lo echa Lo suspende Lo que tú dices Son sus costumbres Y hay que respetarlas Y ahora hay que cambiar signos En esta En esta En esta Y en esta Por la señal de la Santa Cruz ¿Vale? ¿Pero por qué? Porque la suma de la fila y la columna Es impar Si tú pones fila y columna Dices Uno más uno Dos par No se cambia Uno más dos Tres impar Si se cambia Uno más tres Cuatro par No se cambia Dos más uno Tres impar Si se cambia Y así ¿Vale? Pero ya esto Lo tengo mamado ya Y ahora se coloca En cada sitio El resultado de esta Fili y columna Estos son los menores Pero ustedes Los menores O la refunfin Entonces esto sería Ocho seis tres tres Esto es lo más divertido Para mí Tres seis uno tres Tres ocho uno tres Dos uno tres Se llama Se llama desde fuera de Madrid Uno 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 tres Uno dos uno tres Antiguamente es que Claro Los teléfonos tenían seis números Y tenía que decir prefijo Se llama desde fuera de Madrid Marca el noventa y uno Y yo tenía un teléfono Que había que llamar Ahora hago los determinantes Esto Ocho por tres veinticuatro Menos dieciocho Seis Nueve Menos seis Tres Con el menos delante Menos tres Tres por tres Nueve menos ocho Una Dos por tres Seis Menos tres Tres Con el menos delante Menos tres Tres menos una Dos Tres menos dos Una Con el menos Menos uno Dos por seis Doce menos ocho Cuatro Seis Menos tres Tres Con el menos delante Menos tres Luego lo hago La traspuesta Que es como Deca tu madre Después de De comer Viendo la tele Traspuesta La fila La pongo como Columna Muy claro Es que los padres Son Pues lo he hecho más Porque esto no tiene nada que ver Con lo que sale aquí En algo me he equivocado Pero vamos Pero Si pero El determinante No tiene nada que ver Con lo que pone aquí Entonces o yo lo estoy flipando mucho O yo no tengo ni idea Y yo Pero es que no tiene nada que ver Con lo que pone aquí Si Lo voy a tener que hacer Veo que esto está fatal Con esto mira tu vídeo Venga vamos venza otra vez En que me he equivocado Ahora es determinante Que me he dado uno He metido los menos No He metido los menos No pero en los menos No lo sé Que varía Varía todo Pero vamos Dramáticamente Entonces la tengo que haber liado Con los determinantes Diga Si Te la paso Cuando descubrir Que tienes Hasta Yo voy a tener La mano Y me voy a tener Un trato Esperando A que tú Vájate Y después Voy a tener La teléfona Y nos Tiene los anunos A ver, yo se me ha olvidado hacer determinante Ya me estoy volviendo loco Eso está bien A ver si has hecho mal el determinante de acá O sea, de la... Espérate, espérate, espérate No, no, espérate, espérate, espérate Que la estoy comprobando Bueno, esto ya, el último paso sería Dividirla ante el determinante, pero como es uno La estoy comprobando Hay que dar Que da, que da, que da, que da, que da Hazlo con la calculadora y a ver cómo da Da Da, y da, y da Y da Y da O la inversa es esto Que es como da otra cosa en el libro Porque la he hecho por... ¡Gracias! ¡Gracias!